Música Hola mis niños a mi canal El día de hoy estaré subiendo un video De la convención de anime Imagina 2018 Que se llevó a cabo en el centro de convenciones De la ciudad de Mastaca Y comencemos Música 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 Que bueno que estén aquí Que vinieron a verme a mí Nada más aquí Burbuja Estamos en una presentación Y tú eres una de las invitadas Pero no la única Ah bueno entonces Adiós Así es ella Así es ella La verdad es que Yo Burbuja Le doy voz a Magui ¿Vera? Yo soy la que siempre habla Pero Magui de repente habla como ella quiere Bueno yo espero que pronto vayan A Saltadilla A conocer A mi conejito Angel Pero la verdad es que yo quiero que escuchen algo A ver vamos a escuchar algo de por allá Vamos a acercar No soy nada lenta Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy yo No soy nada lenta Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy yo Porque brinco, brinco, brinco Oh espera Espera Porque brinco, brinco, brinco Espera Porque brinco, brinco, brinco Espera Brinco, brinco, brinco ¿Dónde están? Brinco Acá Porque brinco, brinco, brinco Y allá ¡Ah, voy yo! ¡Gracias, profesor! De nada, date prisa. La conejita armonía no es lenta, porque brinco, brinco, brinco y allá voy yo. La conejita armonía no es lenta, porque brinco, brinco, brinco y ya me voy. Adiós, burbuja. Digan adiós. Pica. Bueno, cuando pique, 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 pique. Quiero ya siempre, quiero ya siempre, quiero ya siempre, quiero ya siempre. ¿Qué tal, León? ¡Ah, sí, vengan! Y cantaba. Mis lágrimas son una canción. Adentro de mí, el dolor robó mi corazón. ¿Qué puedo hacer para calmar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad. ¿Qué tal, León? Aún puedo sentir, solo si estuviera aquí, por él me olvidará, su amor queda inmortal. Cuando tuvo que marchar, se quemó mi corazón. ¿ leadership氏 que es el amor? ¿Qué tal,お covers mover? ¿Qué tal, León? ¿Qué tal, León? ¿Qué tal, León? Qué tal, León? ¿Qué tal, León? ¿Qué tal, León? Por el mundo de nada, todo lo queda en total Cuando tuvo que marchar, se quedó mi corazón No lo puedo olvidar, se me suelta tu dolor La la la, la 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 Donde sea que estés, eso es más fuerte Porque estás por importar El cielo resplandece hacia el alrededor El alrededor de ellos, brillan en las luces en fin Voy a pisar en el cielo azul El cielo azul Voy a un golpe de pronto en fin Como si un volcán hiciera una elección Termine una gracia Otra vez de cerca, un gran labor ¡Oíste! ¡Shalá! 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 No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré ¡Shalá! 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 ¡Shalá!